Gracias por recibirnos, don Negro. ¿En qué año usted nació? Mi mamá me dijo que yo nací un día domingo, 25 de diciembre de 1938. Entonces usted nació en época de la dictadura. Yo nací en la dictadura de Trujillo y en el curso de la revolución en España y de la Segunda Guerra Mundial. ¿Y cómo se le ocurre estudiar Derecho? En la dictadura la justicia era una utopía y usted eligió esa carrera. Yo pude haber sido médico e ingeniero porque yo hice el bachillerato en Ciencias Naturales, en Matemáticas, pero también hice Filosofía y Letras. Me decidí por el Derecho, me gustó porque consideré que por medio del Derecho podía incidir en la vida política de mi país. Y no me arrepiento, aunque hago la observación que si volvieran a ser, Patricia, le menciono a su mamá, al que me diga que estudia Derecho. ¿Y por qué? No por la profesión, sino por la forma como se ejerce el oficio hoy. Bueno, pero cuando usted empezó a ejercer el Derecho no era fácil hacerlo. De hecho, las personas que defendían presos políticos eran fichadas y eran perseguidas también. Ah, pero cuando yo empecé fue en el año 1967, a los pocos meses de Balaguer instalar su gobierno terrorista de los 12 años. Entonces, los abogados y abogadas que estábamos activos en esa época recorrimos el país detrás de los presos y perseguidos políticos. Llámese Orlando Rodríguez, Julián Ibar Suárez, Piqui Lora, Abel Rodríguez de Lorbe, Virgilio Bello Rosa, Abraham Bautista y otros más. Entonces, las personas que nosotros tenemos como referencia, entre comillas, de nuestro cliente son Julio de Peña Valdés, Jorge Puello Soriano Elmen, Fafa Tavera, Ega Erinzo Pichardo y cientos de presos más. No era un ejercicio jurídico solamente, era también una actividad política, era una posición política. Era que nosotros ligamos nuestras convicciones democráticas con el ejercicio del oficio de abogado. Nosotros no podíamos ser indiferentes al terror, a la persecución, a la violación de los derechos humanos y de las libertades públicas y estar sentados en un bufete pura y simplemente recibiendo buenos honorarios y el pueblo en la calle perseguido, torturado. No, nosotros teníamos que involucrarnos y así lo hicimos en ese proceso que vivió el país muy duro, muy oscuro. Esa etapa de los 12 años, llámese desde el 1 de junio del 66 hasta la toma de posesión de don Antonio Guzmán en el 78. Quiere decir que una persona que se dedicaba a defender presos políticos quedaba marcada, era perseguida, fichada y sufría la opresión en sí mismo por defender a esos presos políticos. Lo que estábamos en eso sabíamos, en lo que estábamos participando y los riesgos y lo aceptábamos. En 16 ocasiones fui a la cárcel, recibí golpiza, etc. Pero teníamos la convicción de que eso formaba parte y estaba dentro de las posibilidades de la represión oficial y de los métodos del gobierno. No fuimos a esa actividad a los tribunales porque no solamente estábamos en los tribunales, participábamos en los tribunales, en las movilizaciones, en las manifestaciones, en las protestas, firmando los documentos, elevando la indignación allí, asistiendo en el tribunal, moviéndonos ya en los hospitales, persiguiendo, etc. Fue un trabajo que yo llamo político, social, ligar el ejercicio con la incidencia de la vida pública. Y eso lo hicimos muchos abogados y abogadas, algunos de los cuales todavía vivimos y no hemos pasado recibo, porque creíamos y creemos que cumplimos o tratamos de cumplir con nuestro deber en esa etapa de la vida política del país. Usted ha sido sumamente crítico con la corrupción de un negro, muy firme con eso. Yo formo parte de una generación de mujeres y hombres que nos repugnan las cosas feas y sucias en la sociedad. Y el fenómeno de la corrupción indigna a todo hombre y mujer sensible. Yo tengo el criterio de que tolerar la corrupción, la discriminación, la desigualdad, las injusticias, no va con la formación de una persona sensible. ¿Quién iba a decir que alguien como usted, que ha tenido una trayectoria de defensa a la libertad, a la justicia, a los derechos humanos, iba a vivir un caso como el de su hijo Jordi, abogado como usted y que fue víctima de un atentado horrendo por el culpable de un caso cuya víctima Jordi defendía y que lo convirtió a él mismo en víctima? ¿Quién iba a decir que usted iba a tener que vivir eso? Estaba preparado para todo en la vida. Y el todo quiere decir persecución, prisión, tortura, etc. El día 1 de mayo de 1972, mi cuerpo fue lanzado de una segunda planta del sindicato de Nachosín en Santiago. Lanzado de una segunda planta, cayó en el pavimento, fue introducido en el baúl de un carro y depositado en la morgue como muerto. No tengo ese resentimiento de nada de eso porque eso formaba parte de ese proceso, de esa lucha en el que yo estaba integrado. ¿Dónde me ocurrió eso? En el local de Nachosín. ¿Qué día? El 1 de mayo. ¿Qué estaba yo haciendo? Bueno, previamente una conferencia sobre la solidaridad con el pueblo de Vietnam. Ahora bien, si te he dicho que estaba preparado para soportar ese combo de todo, no así, para una acción contra mis hijos. Siempre mantuve la familia al margen de mis compromisos. Tanto la mamá de mis hijos, Carmen, y Soyla aparte, nunca nos involucramos a la familia. Y yo nunca pensé que un hijo mío, y mucho menos por adoptar una actitud de responsabilidad, una actitud de ética y de decencia, iba a ser objeto de un atentado, de una tentativa criminal como fue Jordi. El caso de mi hijo Jordi, yo he dicho, Patricia, que me quitó 20 años de mi vida porque la he tenido que pasar toda ahí. He sido golpeado en lo más profundo de mi corazón porque yo me siento el escudo de mis hijos. Y, Máxime, yo tengo un origen familiar. Yo vengo del fango de la sociedad dominicana. Yo vengo del fondo, de limpiabotas, vendedor de periódicos, trabajar como doméstico para comer, usar camisa nueva, ya grande. O sea, yo la he vivido todo, pero mis hijos lo he formado con condiciones familiares para que les sirvan a una sociedad buena. Y del seno de mi familia no puede salir nada malo porque nosotros no nos hemos formado en la perversidad, la murmuración, la negación de los buenos. Entonces, ¿por qué me llega esta situación de Jordi ya a mis 75 años, mi tercera edad, cuando yo creía que ya iba a llegar a una etapa de alguna tranquilidad espiritual? Entonces, yo no podía sentarme en la calle del Sol, en Santiago, del Sol, con treta de marzo, ni en la capital, en la Pabincao, con Conde, a llorar y a lamentar. No, yo tenía que salir y al frente. Bueno, el caso concluyó, por lo menos en su primera parte, y el pasado mes vimos cómo se dictó sentencia. Los culpables fueron condenados. Y este pueblo recuerda un momento muy especial. Quiero que vea esta foto, foto tomada en el momento en que se revela la sentencia en el tribunal. Usted abraza a su hijo. Ambos entre lágrimas se abrazan. ¿Qué recuerda de ese momento? Recuerdo de ese momento, Patricia, me sentí en parte realizado como papá, como ser humano, como ciudadano. Vi condensado en ese momento cuatro años y quince días de sufrimiento, de dolor, de aflicción, de angustia. Pero también sentí ese día, Patricia, que con el abrazo a Jordi le decía, tú no estás solo, yo soy el guardián de mis hijos. y si yo con amor, con desprendimiento, con calor humano, con la más alta expresión del ser humano que es la solidaridad, le extendí mi mano a cientos de presos y perseguidos políticos, a quienes no conocía, ¿por qué no a mi hijo? ¿Usted que ayudó a tanta gente durante toda su vida? ¿Qué defendió a tanta gente que no podía defenderse? ¿Tantas personas perseguidas, pobres? ¿Usted que fue defensor con tanta dedicación? Al verle en el caso de su hijo, mucha gente quería de alguna manera devolverle toda esa solidaridad y ese apoyo. Muchos queríamos arropar a usted y a su familia. ¿Usted sintió ese apoyo, esa solidaridad? Mira, Patricia, si no hubiera sido por la solidaridad que ha recibido nuestra familia de lo mejor del país, nuestra familia no hubiera soportado tanta angustia. Pero la solidaridad da vida, anima y no me sorprende. Patricia, el pueblo dominicano es sano, es bueno, es sensible. Cuando el día 17 yo llegué al Palacio de Justicia de Santiago y vi por primera vez en mi vida en un Palacio de Justicia haciendo cola persona desde la entrada del Palacio de Justicia hasta la 27 de febrero. Mi corazón no cabía en su cuerpo y se me vino a la memoria toda mi vida y dije dentro de mí la lucha al lado de mi pueblo no ha sido paz. Usted ha sido muy generoso, ha ayudado a muchos con un desprendimiento, un valor y un ejemplo que ha sido de enorme servicio para su sociedad y por eso usted está en el corazón de este pueblo. Reciba por favor este símbolo sencillo del corazón del pueblo. gracias Patricia esto significa mucho para mí porque eso es una expresión de sentido de solidaridad y nuestro pueblo debe valorar mucho el trabajo solidario y el trabajo de ustedes como comunicadores como periodistas forma parte del proceso de lucha de este país. de este país. ¡Gracias! Gracias por ver el video.